...de esto, de eso, el triángulo, el cuadrado, pero entonces tienes el de... Si luego tienes otra página, pues con una especie de Google, de conceptos para este tipo, de gente que... ...de ahí, si te ves que tiene ahí una... ...de la historia, que es una neurótica... ...de la escala... 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 ...y, si te ves... ...y, si te ves... ...y, bueno, tienes soportes para móviles... ...claro... 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 ...claro...